Would rather es un sinónimo de I would prefer y ambos significan preferiría. Por ejemplo, I would rather go tomorrow, preferiría ir mañana. Ojo, no digas I rather, lo correcto es decir I would rather. Would rather se usa para hablar de lo que preferimos hacer. Por ejemplo, si te preguntan ¿qué tipo de película preferís ver? A esta pregunta se podría contestar diciendo I would rather watch a romantic film, preferiría ver una película romántica. Otra posible respuesta sería No way, I would rather watch a horror film than a romantic film. De ninguna manera preferiría ver una película de terror a una película romántica. La contracción de I would rather es I'd rather, que se pronuncia primero diciendo el pronombre I, seguido de una apóstrofe y después la pronunciación de la letra D, así diríamos I'd, y después pronunciaremos la palabra rather, I'd rather. Como hemos dicho antes, I would rather o su contracción I'd rather es lo mismo que decir I would prefer o su contracción I'd prefer, que de forma similar, la contracción de I'd prefer se pronuncia primero diciendo el pronombre I, seguido de la apóstrofe y la pronunciación de la letra D, así diríamos I'd, y después la palabra prefer, I'd prefer o I'd rather. Y aunque I'd rather y I'd prefer son sinónimos, al utilizarlos, I'd rather va seguido de otro verbo en infinitivo sin tú, pero I'd prefer va seguido siempre de un verbo en infinitivo, pero esta vez con tú. Compara con este ejemplo, I'd rather watch a horror film o I'd prefer to watch a horror film, que significaría preferiría ver una peli de terror.